El régimen de Daniel Ortega mandó a publicar en la Gaceta su reforma al Código Penal y la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, con lo cual entró en vigencia en Nicaragua la instauración de la prisión perpetua revisable, conocida como cadena perpetua en crímenes de odio. La aplanadora orteguista afirma que la pena se aplicará en delitos graves de parricidio, asesinato agravado y femicidio con el agravante de odio. La iniciativa fue presentada en un acelerado proceso para enviar tras las rejas a quienes cometan crímenes de odio, por lo cual se reformó la Constitución Política de la República en su artículo 37 en dos legislaturas. María Aidea Osuna, la presidenta del Partido Liberal, constitucionalista reconocida por el Consejo Supremo Electoral, dominado por el régimen de Daniel Ortega, descabezó a cuatro diputados más de la facción de Arnoldo Alemán, a quienes tildó de conspiradores. En la lista de la nueva limpieza se encuentran Yamilet Bonilla, diputada ante el Parlamento Centroamericano, Marta Macoy, diputada suplente ante la Asamblea Nacional y Paul González y Melba Martínez. Asimismo, se solicitó que se retire de la afiliación del partido a Silvio Américo Calderón, quien fungía como asesor jurídico. Escuchemos las declaraciones de Osuna y del vicepresidente del PLC, Jimmy Blandón. Creemos que nosotros sí estamos limpiando la casa y ellos han sido los conspiradores de no aplicar el estatuto y eso es una violación que es fraguada por estas personas. Esto se debe a la violación del estatuto por parte de estos diputados que se han acostumbrado a aquellas prácticas viejas, mañosas, de buscar negociaciones y estar presionando por todos lados para conseguir objetivos personales. La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, continuó con su discurso en contra de la oposición del país, a quienes siguió culpando por las protestas originadas en abril de 2018, situación a la que le achaca la pobreza que prevalece en la nación. La vocera de la dictadura de Ortega insiste en que sus adversarios, a los que llamó seres destructivos, promueven un odio inhabilitante, discapacitante, desgraciadamente criminal, destructor, que nos atrasó y nos atrasa tanto, pero calla, sobre las acciones de división a las que insta su administración y la represión dirigida por el Estado. El periodista Jacques Kell Herrera, corresponsal en Ginoteca del medio digital Nicaragua Actual, denunció que el 24 de enero oficiales de la policía le impidieron realizar su labor cuando él grababa la detención ilegal de dos ciudadanos que se desplazaban en una motocicleta. A Herrera lo obligaron a borrar el material que había filmado, lo esposaron y amenazaron con trasladarlo a la delegación de Santa María de Fantasma. Además, le argumentaron que ya no hay ley que ampare a los periodistas para andar grabando, porque luego lo publican en redes sociales y medios de comunicación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó la agresión e hizo un llamado a detener la persecución contra el gremio periodístico. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.